¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Pueden creer que ya pasó un año desde la boda secreta de Justin Bieber y Hailey Baldwin? ¡El tiempo vuela! Pero aparentemente la pareja quiere tener la segunda boda y la ha estado planeando desde hace mucho tiempo. ¿Invitarán a Selena Gomez? ¡Quédense con nosotros para saber cómo Justin y su esposa van a celebrar esta fecha tan importante! Al parecer, a la pareja le encanta celebrar todo tipo de aniversarios. Apenas ha pasado un año desde que Hailey y Justin se comprometieron en las Bahamas y ahora quieren tener una segunda boda en el aniversario de la primera. No cabe duda que la pareja sigue estando muy enamorada porque un año después de su compromiso, Hailey le dedicó una publicación en Instagram a su esposo y escribió que hace un año dijo sí para ser su mejor amiga por el resto de la vida. ¿Creen que cumplirá la promesa? No les gusta perder el tiempo, así que apenas dos meses después de haberse comprometido, se casaron. Lo hicieron en secreto en un tribunal en Nueva York. Según algunas fuentes, Justin y Hailey se adelantaron y obtuvieron su acta de matrimonio sin escuchar a nadie. Sin embargo, ya en aquel entonces querían otra ceremonia para sus familiares y amigos. Supuestamente ya han tratado de organizar la segunda boda tres veces, pero las fechas no les convenían a todos los invitados. Así que ahora enviaron las tarjetas de guardar la fecha por adelantado y parece que todo saldrá bien. Asegurarse de que todos sus invitados famosos puedan estar presentes no podría ser más fácil, ¿verdad? Al parecer, su gran día tendrá lugar en septiembre. Una fuente cercana a la pareja reveló que se están preparando para conmemorar su boda. Aparentemente todavía en mayo decidieron que se casarían de nuevo en septiembre, así que desde aquel entonces han estado bastante ocupados. Hailey incluso contrató a un organizador de bodas. Tanto Justin como Hailey son muy religiosos y así será su fiesta. Una persona que es cercana a ellos confesó que tendrán una gran fiesta frente a Dios y a todos los que aman. ¿Cómo se sentirá Selena ahora? ¿Creen que está deprimida porque ahora Justin estará oficialmente casado? Entonces, ¿cómo será la boda? Hailey ha estado trabajando con el organizador y aunque tratan de mantener todos los detalles en secreto, la señora de Bieber reveló cómo sería la boda de sus sueños. Dijo que le encantaría tener luces colgadas por todas partes, pero al parecer la pareja no ha podido decidir todavía dónde exactamente se llevará a cabo la celebración. Hailey pensó que una boda en el bosque podría ser hermosa, pero también les encantan los destinos tropicales. Recordemos que se comprometieron en Bahamas. Aparte, Hailey reveló que su vestido será de color blanquecino. Espera que su hermana sea su dama de honor, mientras que la pequeña hermanita de Justin podría ser la niña de las flores. Sin embargo, esta no es la primera vez que Justin planea una boda. Cuando estaba en la tormentosa relación con Selena Gomez, la cantante quería que se casaran e incluso hizo ciertos planes acerca de eso. ¿Creen que el concepto era muy diferente de lo que quiere Hailey? Según algunos informantes, Selena quería casarse en secreto, pero al mismo tiempo también quería que la boda fuera bastante grande. Deseaba tener un vestido blanco, miles de rosas coloridas y que sus mejores amigas fueran sus damas de honor. ¿Esto no le suena al típico sueño de una niña? En cuanto al lugar, pensó en un destino tropical como el Caribe Mexicano. Pero mientras Selena quería casarse para que todos sus problemas desaparecieran, Hailey le da su apoyo a Justin y está con él mientras el cantante lucha con sus problemas de salud mental. Ella lo hace sentir seguro, juntos hacen ejercicio y se enfocan en su salud. Probablemente por eso Justin está tan seguro de que Hailey es la indicada. Esperemos que después de toda esa lujosa celebración, Justin y Hailey no sean los siguientes en separarse. ¿Creen ustedes que estarán juntos para siempre? ¿Qué piensan sobre sus planes de boda? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!